Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y gente, vamos con el avance de la gran actualización, nuevas alianzas y nuevos héroes, segunda parte desde ayer estábamos echando un vistazo a esos nuevos héroes y alianzas que nos habían dicho de insectos y sanadores vamos con lo que pusieron esta madrugada, porque la verdad yo no sé si es igual o mejor incluso que lo que ya habíamos visto comenzamos, presentamos Legión Commander y la alianza de campeones, ¿vale? muy interesante este héroe, vamos a echarle un vistazo, así como su alianza, que no es una alianza en sí ya que su efecto hace que los campeones reciban todos los bonus del resto de alianzas imagino que bonus de alianzas activas, obviamente, por lo tanto esto da pie a montones de configuraciones podemos hacer que nuestro campeón sea por ejemplo de alianza evasivos, asesinos y cazadores, ¿vale? que tenga las tres bonificaciones, es decir, que evada ataques, que pueda hacer críticos y que pueda atacar varias veces o que tenga las bonificaciones de caballeros, por ejemplo, para que resistan malos ataques o que tenga bonificaciones de guerreros, para que tenga su armadura aumentada y para qué nos van a servir estas bonificaciones, pues esto es debido a su habilidad, gente Legión Commander es un héroe de categoría 3, ¿vale? además es el único héroe de esta alianza de campeones y es humano y campeón y ojito a su habilidad, duelo Legión Commander elige al objetivo con la menor vida, ¿vale? de los enemigos y le fuerza a que se ataquen el uno al otro es decir, desafía a un duelo al enemigo que tenga menos vida en ese momento en el tablero si uno de los dos héroes muere en ese duelo, el héroe que sale victorioso, ¿vale? gana un bonus permanente a su daño pues para eso nos va a servir que tenga muchas bonificaciones de alianzas para hacer que nuestro Legión Commander sea mucho más potente y así pueda ir ganando todos esos duelos que va lanzando e ir stackeando bonus de daño adicional muy interesante, cuanto menos, aunque luego al final del vídeo vamos a analizarlo más en profundidad y vamos a ver que también tiene sus contras seguimos Leaf Stealer y Magnus están listos para unirse a tu equipo con su alianza de brutos gente, tenemos nueva alianza brutos forman parte de esta alianza el Axe, Leaf Stealer, Magnus, el Trent, gente y Doom ¿y qué hace la alianza de brutos? que tiene dos niveles, ¿vale? se puede completar al máximo con cuatro unidades así que también nos sobra una pues cuando un bruto ataca a un enemigo le inflige daño adicional y efecto de daño es decir, imagino que dejaremos como un dot, ¿no? como un efecto de hemorragia los brutos prefieren atacar a enemigos que no tienen efectos negativos por lo tanto, a medida que vayamos metiendo hemorragias imagino que irán cambiando de objetivos a objetivos que no tienen hemorragias si seguimos más abajo, tenemos uno de los nuevos héroes Leaf Stealer, ¿vale? muy interesante, ¿por qué, gente? porque es categoría 1 o sea, me mola bastante que sea categoría 1 me molan los héroes con los que podemos iniciar es despiadado y bruto y su habilidad es festín los ataques de Leaf Stealer dañan a los enemigos y lo curan a él un porcentaje de la vida máxima de su objetivo, ¿vale? cuanta más vida tenga el objetivo al que pegamos más se va a curar el Leaf Stealer con sus ataques así que muy interesante colocarlo cerca de los frontline para que vaya a pegar a los tanques seguimos bajando y tenemos Magnus, gente, héroe de categoría 2, ¿vale? si habéis visto hasta ahora llevamos un héroe de categoría 3 un héroe de categoría 1 y un héroe de categoría 2, ¿vale? Magnus es chamán y bruto muy importante esto de que sea chamán luego voy a comentar más cositas al final del vídeo como ya he dicho antes pues bueno, es chamán y bruto y su habilidad es potenciar Magnus enfurece a un aliado que obtiene daño y hendidura de manera temporal o sea, que sus ataques hacen cliff, ¿vale? sus ataques hacen daño en cono frontal o sea, puede pegar a 2 o 3 objetivos si están próximos al héroe que ha bufado con potenciar y por último, vuelve mañana para saber más así que, gente, mañana habrá nuevo vídeo con más contenido, ¿vale? y seguiremos adelantando cositas de este gran parche imagino que ya nos iremos al modo dúos o algo que nos mencionen de los underlos no lo sé, no lo sé pero bueno, de momento tenemos bastante cosas para comentar aquí imagino que más de uno ya habréis caído en la sinergia que tienen el Leaf Stealer con Magnus ambos son brutos, ¿vale? así que completamos la alianza de brutos al primer nivel y además, si metemos un potenciar al Leaf Stealer va a hacer que nuestro Leaf Stealer pegue ataques con hendidura es decir, que vaya a golpear a varios enemigos aquí es donde me asalta la duda entonces, si el Leaf Stealer golpea, por ejemplo, a 3 tanques se cura el triple porque está pegando a 3 objetivos es decir, se curaría en base a la cantidad máxima de los 3 objetivos que está pegando pues no lo sé, gente pero esto en caso de cumplirse sería muy potente ya que tienen muy buena sinergia estos dos héroes brutos de categoría bastante baja así que los podemos hacer bastante pronto más cosas que comentar y esta vez lo vamos a hacer de cara a las alianzas, ¿vale? antes de volver a Legión Commander que ya sé que seguramente a muchos de vosotros os ha molado tenemos presente la alianza de chamanes tenemos presente la alianza de despiadados obviamente brutos que es una de las nuevas ¿por qué digo que es muy importante esto de que esté aquí chamanes? porque si sigue la alianza chamanes quiere decir que no va a desaparecer ¿por qué pueden desaparecer alianzas? como ya sabéis nos comentaron en un principio que el juego vamos a tener rotaciones de alianzas y de héroes y vamos a ganar nuevas alianzas y vamos a obtener nuevos héroes pero por otro lado van a salir héroes y alianzas de los antiguos que estábamos jugando todo esto es para que se mantenga cierto equilibrio y tengamos siempre un pool de héroes con la misma cantidad de fichas y no nos volvamos locos y sea muy difícil sacarlos por lo tanto ¿por qué digo que es muy importante que sigan aquí los chamanes? porque esto quiere decir que aparte obviamente de que va a continuar la alianza de chamanes seguramente Art Warden y Enigma continúan estando en el juego lo que ya no tengo tan seguro gente es el Shadow Chaman porque si os dais cuenta volvemos a tener un chaman más por lo tanto lo interesante sería sacar un chaman porque si no tendríamos cuatro y si os acordáis ayer nos metieron a Dazzle que también es de la alianza Trolls por lo tanto tendríamos un troll de más pero bueno esto es pura especulación ¿vale? supongamos que dejan al Shadow Chaman tenemos un chaman más tenemos un troll más ¿vale? entra la alianza de Brutos gente ¿qué alianza puede ser que perdamos? porque Brutos nos recuerda por lo menos en el color a Fornidos tenemos aquí dentro el Axe pero entonces ¿qué pasaría con el Juggernaut? ¿qué pasaría con el Beastmaster? ¿cambiarían de alianza? no lo sé gente el caso es que se está comentando bastante en Raid esta salida de algunas de las alianzas sobre todo en el caso que estuvimos viendo en el vídeo anterior sobre los brujos y los sanadores los brujos actualmente curan y los nuevos sanadores también van a curar por lo tanto sería un exceso de curas sería una burrada de curación tener ambas alianzas que pueden curar así que una de dos o tienen que quitar a los brujos o tienen que modificar a los brujos si recordáis también en ese vídeo vimos que teníamos el Weaver que era cazador vimos que teníamos el Nix Assassin que era asesino por lo tanto asesinos y cazadores también van a permanecer todavía en el juego no sabemos si van a quitar algunas de las alianzas para este Big Patch o van a esperar para la Season 1 pero sí que podemos ir intuyendo que algunas de las alianzas actuales que tenemos van a desaparecer para dejar paso a estas nuevas y comentado esto vamos a volver con el Legion Commander gente de la alianza campeones por cierto si habéis contado tenemos una alianza que es campeones otra alianza que es brutos más la de insectos más la de sanadores y dijeron que nos iban a meter tres alianzas en el Big Patch y ya van cuatro bueno puede ser que tal vez campeones no lo consideren como una alianza propiamente ya que solamente tiene un héroe no lo sé pero dato curioso vale vamos a analizar esto y lo que he dicho antes que no todo es pros porque de primeras puede sonar muy OP de hecho es un héroe categoría 3 que yo tengo muchas ganas de jugar y con un montón de combinaciones en cabeza pero este héroe también tiene sus contras vale y es que al meter este campeón obviamente se beneficia de todas las alianzas que tenemos pero no aporta nada para completar estas alianzas es decir entre comillas estamos desperdiciando un espacio que podríamos estar completando otra alianza que nos daría sinergia por ejemplo vamos a pensar podemos jugar ese caballeros de toda la vida de dios con despiadados con brujos y con trolls vale para eso necesitamos los seis caballeros para eso necesitamos dos brujos vamos a decir que sean el doctor y que sean el necro así completamos también despiadados llevaríamos ya ocho unidades y podríamos completar también por ejemplo con dos trolls más y así tendríamos la alianza de trolls al máximo para sacar la bonificación completa o por ejemplo meter el troll warlord para sacar esa bonificación de as vale de mini stun y completar con otro dragón vale por ejemplo el pack o el viper para que nuestro deca también tenga el beneficio de la alianza de dragones que pasa si metemos el héroe campeón pues obviamente se va a beneficiar de todas esas alianzas que tenemos pero no nos va a ayudar a completar ninguna más extra por lo tanto estaríamos utilizando ese hueco ese slot para un héroe que en principio si va a ser muy potente pero puede que nos reste sinergia y puede que nos reste bonificaciones al resto de héroes por lo tanto yo creo que el comandante de la legión va a tener bastante estrategia detrás y va a dar pie a muchas formas de jugarlo dicho esto gente espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así por favor no olvidéis dejar vuestro like que en serio se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords que ya sabéis que en los próximos días seguiremos teniendo más adelantos de este gran parche y los seguiré subiendo al canal por otro lado cualquier cosa que queráis decirme o sugerir lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios donde también os invito y espero que por favor me dejéis de momento de todo lo nuevo que nos han adelantado cuáles de las alianzas o cuáles de los héroes son vuestros favoritos ya que me interesa bastante saber vuestra opinión y ver cómo andan los gustos de la gente además ya sabéis que estoy todos los días streameando en mi Twitch donde estáis más que invitados gente yugo con tres y barra baja tv no tengáis ningún problema en pasaros porque siempre estoy leyendo el chat lo estamos pasando en grande estamos probando un montón de combinaciones se pasa gente de nivel muy alto en Dota Underlords se pasa gente que está empezando pero en general tenemos muy buen rollo así que dicho todo esto me despido os espero en directo y hasta la próxima adiós me revienta Toito me revienta Toito vamos va bajando a la vida oh dios me está pegando los clips al troll esa cosa dios a la diagonal